Nos daban una respuesta satisfactoria. Richardson tiene mucho tiempo sin lanzar, no está adictivo para una salida larga. Está en roster y está listo para lanzar dos o tres entradas, máximo 50 lanzamientos. O sea que no era una garantía de que Richardson podía ir largo hoy en el partido de hoy. Maya tiene capacidad de ir un poquito más largo que él hoy y se siente bien también para el partido. Profe, 0-2-5-79 frente al escogido. El picheo abridor del equipo de las Águilas. ¿Cuál es el plan de ataque para el partido de hoy tomando en cuenta que no hay mañana? El ataque es ejecutar en cada momento. Ejecutar con buenos lanzamientos, poder mover los corredores, poder traerlos. Ejecutar es la parte del juego. El que más ejecuta gana los juegos de pelota al final del día. Y estaremos tratando de que podamos tener un juego en todos los ámbitos hoy donde podamos hacer las ejecuciones de este lugar. Negro Peter y Santana. Buenas tardes, Ángel. Negro Peter, Mega Desportes. Vamos a suponer que las Águilas ganen hoy, mañana. Ronnie Rodríguez, Daniel Ravelo. Ronnie ya día 15 vence. Ravelo me interese de que ya también. ¿Qué va a pasar con estos dos jugadores? Ronnie tiene permiso para jugar este partido y si mañana tenemos partido también lo jugará Dios. Ravelo tiene que estar todo el camino con las Águilas, hasta donde lleguemos y estamos tranquilos por esa parte. Santana. Ángel, primero confirmar sobre algo que te referiste hoy en los medios del Mundo Sosa, la posibilidad de que vuelva quizás para un eventual final. Y la otra inquietud es, tú tienes varios años en béisbol, en el sistema estuviste en las Águilas, en operaciones. Ahora tu responsabilidad es directa con la firma de pelotero, búsqueda, movimiento para arriba, para abajo. ¿En algún momento pensaste lo incómodo que sería el puesto de gerente de un equipo invernal hoy día con la situación en que está el béisbol en estos momentos? Sí, respecto a su primera pregunta, Santana, existe una posibilidad de que el Mundo Sosa pueda regresar. Necesito hablar con él y con San Luis. Él está en lista de regreso. Si pasamos a la final, vamos a hacer la diligencia para que el Mundo pueda estar en uniforme. No lo puedo confirmar. Eso no es confirmado, pero sí existe la posibilidad de que él lo haga. En cuanto a su segunda pregunta, así es, llevo ya 17 años ligado al béisbol profesional como jugador y ejecutivo. Y el trabajo más difícil que yo he podido tener en mi vida, sin dudas, es ser gerente de la Liga Dominicana o ser dirigente de la Liga Dominicana. No es fácil, porque diariamente las cosas pueden cambiar de sorpresa. A veces tienen un plan con un jugador X y el plan cambia de un día para otro. A veces tú tienes una necesidad en tu equipo, pero no hay disponibilidad de nadie listo para lanzar, especialmente después de la Navidad o para jugar. Y tienes que jugártela y buscar la manera con la que tienes listo ahí. Es muy difícil, pero hay que adaptarse y hay que hacer ajustes. Entiendo que, como le dije hace fin, hemos hecho muchos movimientos esta temporada, la que más se ha hecho, yo diría yo, en los últimos años. Más de 40 transacciones y pienso que hacía tiempo que no se traía tantos jugadores importados de talento como han venido con este año con la Zaira. Espero el año que viene seguir mejorando, Dios mediante, ya que me queda todavía un año de contrato y estaré, Dios mediante, por aquí haciendo lo mejor de mí otra vez. Puro Perto y Roxy. Ángel, el equipo de la Zaira, 68 partidos sin un cerrador estable, que ha sido uno de los puntos negativos que ha tenido el equipo, incluso se ha perdido muchos partidos por eso. ¿Qué tan difícil ha sido para la gerencia de la Zaira conseguir o haber conseguido un cerrador? Yo diría que las veces que ha fallado la parte final de nuestro relevo, que no se ha ejecutado el lanzador que le ha tocado, porque si tú te vas a eso de cerrador, tú luego tienes que tener gente que pueda resolver y hacer los outs y preservar ventajas. A veces hemos fallado, intentamos con Kyle Finnegan en el inicio de la primera mitad de la temporada y no resultó. Luego de ahí nos fuimos con un comité que incluía a Gregory Soto, Richard Rodríguez, que básicamente eran nuestros cerradores, y Mike Colino. Y por un momento estuvimos ejecutando y resultando de la manera correcta. Cuando salió Soto y Rodríguez en la primera semana de enero, tuvimos que esperar que ocurrieran los drafts de la segunda ronda de México y logramos traer a Mario Mesa como cerrador. Hemos hecho todo el intento, vuelvo y te repito, en la primera parte tuvo Finnegan hasta noviembre del 25, no resultó. Y Soto y Rodríguez mantuvieron las cosas tranquilas hasta la primera semana de enero, y ya en la segunda semana de enero teníamos a Mario Mesa por aquí. Hablando de cómo están los posibles escenarios y tomando en cuenta lo difícil que está el mercado, que posiblemente tratar o has estado en contacto de tratar de ver picheo de relevo intermedio, relevo largo, para tratar de ayudar al picheo de Águilas y Maños. Yo diría que el picheo de nosotros, al igual que es de la liga en general, que lo veo debilitado en general. Se está viendo, todos los equipos están teniendo problemas para preservar ventajas diariamente que se ve. Pero sí estamos en movimiento siempre, sí estamos en movimiento. Acaban de llegar un grupo de jugadores de México para fortalecer nuestro picheo, especialmente el bullpen del medio y cerrador. Y si pasamos a una eventual final, vamos a tratar de hacer algo que siga influyendo en la mejoría de nuestro picheo y de nuestra ofensiva también. ¿Por qué no? Porque hay muchas debilidades en el equipo. A veces nos enfocamos en cerrador, pero yo he tenido en la mano un equipo con muchas debilidades, en un campo corto nativo, y he tenido que reforzarme con un panameño, luego con un refuerzo de otro conjunto de la liga de invierno, que eso quizás mucha gente no lo ve, y no lo tenemos aquí en la nómina de las Águilas Ibaeñas. Lamentablemente no tenemos un bateador de poder nativo que haya podido cargar el equipo, y hemos tenido que conseguirlo en Nogoski, Ravelo, O'Grady, Patterson. Son muchas las limitantes con las que tenemos que trabajar día a día, y yo creo que hemos salido a flote, gracias a Dios, y vamos a ver cómo siguen saliendo las cosas. Domingo Tavares, deportes al límite, 197, con porcentaje de envasarse de 296, el segundo puesto de la alineación de las Águilas Ibaeñas. El reciente movimiento y utilización de Donny Rodríguez ahí, es motivado para mejorar los primeros puestos de la alineación. Sin duda, hemos estado haciendo muchos movimientos, el dirigente Fermín, conversándolo con mis personas, de la punta del line-up, Torres en un momento de abridor, ahora nuevamente está segundo Mercedes en un momento, Valenzuela en otro, ahora tenemos a Ronnie desde ayer ahí, teníamos a Runei Castillo del IROC también la semana pasada, lo trajimos un poquito para el medio line-up, buscándole la vuelta a eso, a que haya más gente en posición de anotar, y que Ravelo y Patterson, Carlos Gómez y el medio line-up, tenga chance de traer más carreras hacia Jonte. El equipo de... El presidente de la asociación de peloteros ha estado hablando de la posible creación de la Agencia Libre de la República Dominicana. Tú como gerente, ¿cómo percibe ese proceso para la Liga Dominicana y si lo ves como algo positivo, principalmente para ustedes, por el trabajo que hacen? Yo pienso que todavía es prematuro para hablar de eso, ya que no hay nada definitivo en la mesa, o sea, sí se está negociando y trabajando el caso, pero no tenemos una propuesta formal nosotros en la parte operativa, quizás los dueños ya la tengan. Entiendo que sería positivo un tipo de Agencia Libre, debería de tener sus condiciones, quizás no pueda ser una Agencia Libre como la Grandes Ligas, porque es una liga diferente, es una liga donde hay mercados grandes, mercados pequeños, jugadores que son de zonas específicas, pero debe haber algo, algo que jugadores que no reciben la oportunidad deseada puedan moverse hacia otro conjunto, sí debe de haberla, debe haber un tipo de Agencia Libre en mi opinión, por eso esperemos que ocurra, me imagino que después del campeonato, que ya el tema llegue a nuestras manos. Ángel Xavier Vargas, de Frutas al Límite, si las aislas pasan a una eventual final contra los Toros del Este, ¿existe la posibilidad de que Jonathan Villar, Dani Santana u otros nativos puedan integrarse al equipo? Quizás es Dani Santana, yo no descarto que Dani pudiese ser una persona que esté en uniforme con las aislas en algún momento del campeonato. La final, quién sabe, quizás tan rápido, quién sabe si mañana, cualquier día Dani pudiese estar. Dani tiene el deseo, ya firmó, y hablé con él hoy, él tiene las intenciones, pero no me pudo dar un sí, no me pudo dar un sí, porque todavía necesita esperar detalles con la gente de Texas, pero Dani, yo le veo muchas chances de que si nosotros logramos avanzar, pudiese estar ayudando al conjunto de Perú. Malvelle. Gracias. Ángelo Valle.